Vídeo Estrellas volando sobre el mar, frío y una lluvia cayendo sin tocar nada Y mis sueños te llegan a ti despacio porque cosas así suelen pasarme Es que no te imaginas tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Ya es de noche y aún puedo ver el sol brillar intenso Y me quedo muchas veces sin dormir, despierto Esperando a tus sueños que giran en silencio Siempre cosas así me pasan, es que no te imaginas tú, simplemente tú Simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Me gustas tú, solo tú, locamente tú ¡Gracias!